Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game. Bienvenidos chicos a este vídeo especial en el cual vamos a hablaros del Escape Room de la Casa de Papel. Pero primero, como siempre, dentro entra. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo especial en el cual vamos a hablaros del Escape Room de la Casa de Papel. Por si alguno no sabe lo que es un Escape Room, se trata en este caso de un formato de ocio en el cual tienes que vivir algunas situaciones, tanto sea solo como acompañado. Normalmente es más divertido cuando es con más gente, en el cual tienes que resolver un misterio, tienes que encontrar al asesino, es decir, hay Escape Rooms de distintas formas y A3 Media ha decidido lanzarse y realizar el mayor Escape Room de Europa con la Casa de Papel. Concretamente se realizará en el Within Center con elementos incluso originales de la serie por lo que aquellos fans de la Casa de Papel van a disfrutar de una experiencia única por si acaso ya directamente me lo preguntáis. Yo por desgracia no voy a poder ir por el precio, básicamente, os lo digo directamente, o sea, me encantaría ir, pero por el precio me parece un poco excesivo para la duración que tiene y al no tener tampoco mucha gente con la cual ir, pues por desgracia no voy a poder ir. Pero bueno, aquí estamos por si acaso queréis vosotros ir. Tiene una duración de 75 minutos, hay unos 9 pases al día más o menos, sobre todo los fines de semana cuando hay 9 pases, el resto de días creo que solamente hay 8. Tiene un precio de 25 euros por persona y una duración de 75 minutos. En un principio el Escape Room lo que será es que estás realizando el robo directamente de la Casa de Moneda y Timbre, tienes una cuenta atrás para realizar una tarea lo antes posible y que no te pillen. Yo creo que va a ser único, increíble, creo que para los fans de la Casa de Papel va a ser alucinante, me encantaría poder ir, por supuesto, pero para aquellos que podáis ir, está en el Within Center de Madrid a partir del día 6 de octubre, os lo recomiendo porque si os gusta la Casa de Papel es una experiencia seguramente única. Chicos, espero que os haya gustado este vídeo informativo, este vídeo especial del Escape Room de la Casa de Papel. Si vais a ir, o acaso queréis que vaya, que no creo, lo podéis dejar directamente en comentarios, chicos, y suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos y seguidnos en redes sociales. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no estáis suscritos, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game, y el próximo vídeo que salga, play a game. Chao, chicos.